Mientras el confeti volaba celebrando a los Warriors, fanáticos sedientos y con hambre colmaban negocios en los alrededores de la calle Marqued en San Francisco. El negocio es una bendición porque todos estos dos años y medio que tenemos con la pandemia hemos estado muy muy lentos, entonces es como un oasis en el desierto. En el negocio donde trabaja Javier dice que las ventas estuvieron hoy 300% más altas. Solo hoy, ojalá ganaran cada mes, pero no se puede. Por un día es increíble. Esto es fantástico por un día, lo necesitábamos porque el centro de la ciudad sigue adormecido. El dueño del negocio dice que solo han podido sobrevivir los rezagos de la pandemia porque el propietario del local le ha permitido pagar de renta un porcentaje de lo que está vendiendo, pero este acuerdo no es permanente. Y ahora seguimos trabajando, ahora nos recortaron horas, pero nada más nos recortaron dos horas de lunes a viernes cada día. Y es que con muchos trabajadores de oficina laborando desde casa, el centro de San Francisco batalla para recuperar la actividad económica de antes. Esperemos que ya la gente regrese a trabajar para que podamos adquirir más dinero y que nos regresen nuestras horas de trabajo. La alcaldesa Britt anunció un plan de reactivación de más de 9 millones de dólares que incluye, entre otras cosas, actividades culturales que atraigan a los trabajadores. Por lo que el desfile de los Warriors cayó como anillo al dedo, con fanáticos dispuestos a gastar. 250, 300 dólares ya. ¿En qué? Cuénteme. En playeras, adornos, para tequila, para nosotros y bebidas. Unas cervecitas bien frías. Mucho calor. Mucho calor acá, viva México con el Toscano. Este trabajador no daba abasto surtiendo las neveras de sodas. El día dos. ¿Y hoy? Hoy, como 10 veces más. Look beautiful. Todavía estamos muy lejos de venderlo de antes, pero hoy estuvo espectacular. Así deberían ser todos los días. ¡Arriba los Warriors! Así que, ¡vivan los Warriors! Sobre todo ahora que en un negocio nos contaron que los mil dólares que venden a diario subieron hoy a 6 mil. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48. Pues bien.